Hoy, 9 de abril, se cumplen 45 años de la cuarta legalización del Partido Comunista de España. En nuestros 100 años de historia, nuestro partido ha sido ilegalizado tres veces por haber sido siempre un partido fiel a la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y por haberse situado siempre, en cualquier circunstancia, en primera línea de la defensa de la democracia y las libertades públicas. Vivimos un momento político, histórico, complejo, con guerra, con crisis económica y social y con un importante avance nuevamente de la ultraderecha del fascismo que quiere otra vez acabar con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, con las libertades y la democracia que tanto han costado al Partido Comunista de España. En estos momentos, en primer lugar, quiero hacer un reconocimiento a toda la militancia que durante estos años ha sido la base de las luchas del Partido Comunista de España que con toda dignidad han tepuesto la defensa de los intereses colectivos, de los intereses de la clase trabajadora a cualquier otra consideración y quiero hacer un llamamiento a todos los demócratas, a todas las personas que aman la libertad, a todas las personas que quieren que los trabajadores y trabajadoras sigan mejorando sus condiciones de vida, a que se vinculen a nuestro partido y a que formen parte de este bello proyecto que representa el Partido Comunista de España.